Pero es que lo que es mujer es verdad, lo que dice el pana, la mujer, ay, pero T-Chainy está activa. Ay, madre, la bienvenida para T-Chainy, Rodríguez. Esa es mía, mía, sin papeles. Pero apláudale a aquella de nosotros. No, 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 lo que pasa es que ella bebe mucho. Véalo ahí, señor. Pero yo voy 100% seguro de que el 3 va a tener mucho, 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 mucho. ¿El 3? El 3. El 3, ya va todo el mismo. Ustedes con su vaina de ayer que el 3 sí. El 3. Voy 3. Empecé la encuesta, voy 3. Vamos, actívense muchachones. ¿Cuál es tu preferencia en el flow? Dice Carlos aquí. Wilby va conmigo. Wilby dice el 3. El 3. Señores, pueden ver la imagen y pueden llamar al 809-277-2727 para que dé su opinión en vivo, para que la gente lo escuche en vivo ahí. ¿Cómo te gustan? ¿Cómo te gusta? Voy con Wilby. Va con Wilby. Él quiere comer sano. Es que comer saludable. Nada de vegetales por arriba. No, es que duro. Nadie que de brócoli. Nada de eso. Es duro, loco, malo. Tú con un bello atrancando. Pero que te lo dije a ti. Te lo sigo diciendo. Es que eso no está de tiempo. Porque una vainita, tú me entiendes. Vaina y el ven crecimiento. Mándame la vaina, muchacha. Mándame la vaina, la vaina. Mándale a Dichainy. Que dijo que le gustaba Dichainy. Ay, sí, déjame yo mandárselo. Acúrame contigo. Mándale a Dichainy. ¿Cómo es Dichainy? Dichainy. 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 Mándame el like a esa niña. Y todas las mujeres están aquí. Óyame, no le doy una cosa. No quiero. Dame el mandarle el like para para las mujeres también. Porque no quiero que cotorra. No veo de La Rosa. Y Kelvin. Ah, Kelvin lo votamos. No, mentira, mentira, mentira. Pero sí, Dan Ari, ¿cómo te encantan las mujeres? Con mucho monte, poco monte. No, óyeme, óyeme. Yo quiero que los tígeres se sincericen. ¿Carlo le encanta la 3? ¿La 3? ¿Quién fue ese? Carlos, Carlos Francisco. Sí. La gente mía de... Claro, papi, lo que estoy diciendo. Yo voy a tener, yo voy a seguir con mi fanático, la gente mía. Son los que van a apoyar el 3. Nada de 4, nada de... ¿Tú te imaginas una vaina 7? Eso es algo increíble, ¿oíste? Sí, hable. Óyeme, eso hay que entrar a un flow podadora y vaina... Y llevarse la vaina que, tú sabes, para limpiar por atrás. Porque qué difícil. No, porque tú sabes que eso corre hasta atrás. Sí. Eso corre hasta atrás. Eso tuve que hacerse cotorra a la mujer a la escalante, pero eso corre para allá atrás. La bienvenida para Elizabeth y Noah. Elizabeth, mira la imagen. Saludos para ti, corazón. Ey, ey, Dan. Estamos ready. Mira la imagen. Y me dice cuál de esas imágenes eres tú. Y a los hombres, de esa imagen, cómo les gustan las mujeres. ¿Cómo les gusta comer chocha? Danori, se nada más se ríe. Danori, ¿qué nombre tú eres? Dile a tu esposa que tú saques tu jueguito sano, que no vayas tú a golpear. No, joder. Me lo parten al muchacho. Sí. Sí, sí, sí. Verónica es mía, Verónica es mía. ¿Cómo te encantan? Si te gustan así... A mí me encantan las tres. Ahora le encantan las tres. No, no, no. Tíralo en el aire. Tú no dijiste eso. Tú no dijiste eso. El flow, tú me estás hablando de otra cosa. De ayer. No me hable de eso. Dice, 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 el flow número siete. Para eso, para el de abeja. Pero claro, te digo que ahí hay que entrar. Ey, Elizabeth. Dice que ya no va ahí, que ya no va ahí. Elizabeth, no, 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 no. No, dice ella que no, que quizá está, 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 está. A lo, a lo, a lo, a lo, a caco. Ah, sí. A caco. Sí, sí. Está caco, a caco. No, pero ponme, ponme la imagen. La imagen, ¿te gusta ver la imagen? Ok, sí. ¿Te gusta tener la imagen ahí? Sí, ponme la imagen nuevamente. Ahí, vamos a poner la imagen ahí. Para que después nos digan que no le hicimos nada. Se la pusimos ahí. Óyeme, 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 óyeme. Óyeme bien. Desde mi punto de vista. Yo soy amante exótico del flow tres. Flow tres. Sí. Pero por casualidad y aparece un flow cuatro. También se le da. Se le da. Claro. Claro. Pero se le dice. Se le da. Sí, sí, se le dice. El problema está en una sola cosa, te voy a decir. Es que ese flow es un bobo. Es que. Es que ese flow, te voy a decir una cosa. Es que, te voy a decir una vana. Es que tú sabes que todo, todo, todo es sudor corporal. Va para allá abajo, eh. No, 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 no. Por ahí abajo, eh. Es un bobo. Espérate, espérate. No me de con esa. Estoy pa, 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 pa. Chocar contigo en esa. Porque no es verdad que uno va a llegar al sitio y no nos vamos a refrescar, mi amor. Hay que refrescarse. Deja tú lo que era, Fiti, porque que uno tiene que refrescarse. Solo es que dije que vamos y ya dije que pa. No, mami, mira, a mí me dio calor. Vamos a bañar, ¿no? Así. Oye, los tigres están aquí tirando, tirando de una vez para engalzar. Los tigres. Danabri dice aquí de una vez. Está soltero el tigre. Está soltero el tigre. ¿Cómo así que tú estás soltero? No, no, no. No sabes. No me hay que mandar a ubicación y que se le cae, eh. No, no, no. Dale la luz. No creo, no, no creo, no creo. Eso es cotorrader para ese macho aquí en el live. No, no, es que no, Verónica. Tigres tan no, pues no, oye. Verónica, una vaina, te ocurre, una vaina. Ven acá. Tú estás como loco, ese día. Compartan, compartan, compartan. Compartan el live los tigres ayer que estaban aquí, que hoy andan huyendo, eh. Sí, andan, andan, andan corriendo porque saben que son tigres número 7. ¿Dónde está vaina? Espérate, hay que meter a las mujeres. Felicia habló y se embaló a 250 mil. Ella habló, pero se embaló. Déjame ver. Vela aquí, ahí está, de moria. Y tenemos un videíto también, señora, por ahí lo voy a mandar también. Pero hombre, esto. Tenemos un videíto que es para que ustedes gocen un chingo ahorita. Que sí. Yo se lo creo. Yo se lo creo. Pero usted se siente bien así. Ah, el nuevo integrante. No, ese es otro jefe mío, porque tengo como 500 jefes. Y se quilla en ellos cuando yo digo que ese jefe mío. Ese tigre es el dueño de una tienda de celular aquí en La Vega. Estamos ubicados frente a frente al Dosa. Ahí mismo estamos ubicados. Y lo que usted quiera. Te recibimos tu equipo. Claro, te recibimos tu equipo como parte de pago. Sí. Aparte de eso, te damos dos meses de garantía, incluyéndote un protector de pantalla y un cover. Mierda. Eso nada más. Eso de la click play. El antiguo smartphone, sí. Se le puede poner un click play. Se le puede poner un click play. A mí no me estoy diciendo allá. Me estoy diciéndome allá de Fit y diálogo, pero un click play. No, no, no. Sí. Va a un click play. Un click play de la máquina para los equipos que se ven donde allá, sí. Eso no es que hubo vaina. Cualquier cosa. Usted necesita el 14 Pro más. Eso está ahí. 13, 12. El 13, el 12. Ahí está tu necesidad. Ahí está tu necesidad. Te resolvemos tu problema de una vez automáticamente. Que no tiene cuarto. Lleve el celular suyo. No, bulto. Y si vale la pena que usted lo recibe, lo vamos a recibir a un buen precio. Se le recibe hasta una jaiba. Hasta una jaiba. Claro. Estamos que recibimos de todo eso. Que tenga un diente flojo. Que le falte la pantalla, pero tenemos que darnos cuenta de que el teléfono realmente esté funcional, por lo menos. Para que estén claros ahí. Ya nadie puede estar a pie. Ya todo el mundo puede tener iPhone. Claro. Eso era antes. Recuerden, nada más recibimos iPhone. Para que nos lleven unas jaibas raras, ¿eh? Claro que ahorita llevan una vaina de que un Washington High. Y uno, y uno puerta hablando. Ay, dice aquí, dice aquí, la gente está en ti ahora. Dice aquí, Elizabeth, y ese nuevo integrante, Dan Aurel, dice, tengo cuatro meses, papá, de Jao. Miguel, Kina, ¿cómo así? Sí, sí. Pues yo no era así cuando yo te conocí, papi. ¿Qué es lo que está pasando? Un tigre tan bacano. No, 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 no. Tengo que hablar con Verónica. El Willy, Willy dice que el pan abrega bien. El pan abrega bien. Eso eres tú, que abrega bien, porque a mí me conoce todo el mundo y ya. No, pero todo frío. Estamos aquí para uno ponerse ese granito de arena. Yo estoy celoso, ya. Entonces, ¿cómo va? Ya, ya viene tú con tu problema. Estoy como cosa. ¿Cómo quién? No, no, como... Ey, ponte a hablar. Ey, ponte... Este tipo va a tener problemas. Estoy como... ¿Cómo llámelo? ¿Cómo llámelo otro? ¿Cómo llámelo otro? Willy, háblame de tu... Willy, no. No, 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 no. Yo estoy hablando con Willy, es con Willy Castillo. Willy Castillo, háblame de tu experiencia. Muchas veces, porque hay que ser honestos, ¿eh? Hemos pasado por todas las... Por todas las imágenes. Ey, vamos a ser honestos, ¿eh? Porque uno antes de... Uno ya uno lo que está diciendo es lo que a uno le gusta. O lo que a uno le llama, ¿me entienden? Pero no hemos topado con la 1, con la 2, con la 3 muy común, con la 4, con la 5. Y me ha topado hasta con la 7. Bueno, un amigo mío, no yo. Un amigo mío. La 7. Nos hemos topado con todas. Tiene problema con la 7, sí. Entonces, cuando... Háblame de su experiencia. Esto le da también, tú sabes, una vibra positiva a la mujer. Sí. De que la mujer dice... Coño, pero déjame inventar un flow 4. Un flow 4. Sí. Déjame inventar un flow cuadrito, como la número 2. Tú me entiendes. O sea, que eso también le da mujeres... Oye, esa es la raya del 1. Te pela todo el bembe. ¿Qué? O sea, el bembe de la boca. ¿Sí? No, querido. Sí, sí. El 1, ¿sí? No. No, pues imagínate el 6. Dice mi hermano Wilber que él hasta lo ha peinado. El diablo. Diablo, Wilber. Diablo. ¡Bárbaro! ¡Debolio! El tíger... No, pero está bien. Tú ves. Ey, aplauso para Wilber. El tíger le acomoda su pelo. Claro. Eso no hace nada. Eso no hace nada porque dime... Que tú llegues... Ajá. La situación. Que tú llegas al momento. ¡Pum! Al momento. Y no hagas con qué peinar ni nada por el estilo. Sí, como esto así. Dice Carlos Francisco. Dale. Oye. Yo te dije... Yo te dije... Que iba a haber muchos que no iban a dejar las mujeres que participen. Elizabeth está brechando. A ver si... Ve a su pareja a ver para esperarlo con un palo. Sí, porque yo vi que... Sí, yo vi que Francisco saludó pero se embaló. Es verdad lo que dice Wilber, oíste. También vi que esta muchacha saludó y se embaló. Pero mira, es verdad lo que dice Wilber. O sea, él dice que ya después que uno está ahí, No, no. Ya lo que hay que hacer es resolver. No, porque dime, a ver qué va a ser. ¿Me entiendes? Te da en bala. O sea, ya hay que resolver. Voy con él, voy con él. Tú te imaginas que tú tengas por lo menos un ejemplo seis o ocho meses por comer cuca, cuquita. Y que la tipa, tú te activado, activado, activado al 100%. Y que ese día, ella por el caso de la vida, hace mucho recorrer y se pudo escapar para ir a esa vuelta contigo. Y llega, tú sabes, con esta no me va a ver. No, pero te voy a decir algo. ¿Qué tú puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacerme en ella? Comer. Pero tumbó un poquito de nota. Dice Elizabeth, dice Elizabeth ahí, le digo al otro, no joda tú. Yo tengo cojones. Se está limpiando. Ve a Francisco lo que dice Dique. Yo no soy de ahí. Andan huyendo, tú sabes. Andan huyendo. Tenga los pantalones. Mira lo que dice Wibi, no bajarse al pozo. Ni al Raymond, ni al pozo. Ni a Miguel Ceper, ni nada de eso. Hay un problema ahora. Eso era antes. Ya no se puede estar Dique yendo. Dique así. No, no, no. Es que uno ya no baja al pozo fácilmente. No, eso no hacía lo loco, ¿no? Ya eso, Dique de estar, conocí a alguien, Bú, nada de eso. No, no, no. Sobre que andan mucho los sapitos, los cricas, los gallitos, todas las desgracias esas. Uno tiene que cuidarse. Es un bobo. Es un bobo. Francisco, anda corriendo Elizabeth, ¿qué es lo que pasa? Los que no pueden hablar, entonces lo tengas que compartan en el like. Claro. Si no pueden hablar, compartan en el like. Ya que está en brecheo, compartan. Claro, los que están en brecheo, déjame a Chisayni. Pero tú lo mandas a Chisayni, ¿eh? Chisayni, Chisayni. 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 Qué maldita problema este. Chisayni. Mándoselo Chisayni. Ya yo se lo mandé hace rato. Escríbalo directo. Esos coño, porque todos los días por la mañana está preguntando que uno me mandaste a la Báñez. Entonces, con se lo mando, está haciendo mueca. Pero es que lo que es mujer, es verdad, lo que dice el pana, la mujer. Ay, pero Chisayni está activa. Madre, la bienvenida para Chisayni. Chisayni Rodríguez. Esa es mía, mía sin papel, ¿eh? Pero apláudele a aquella de nosotros. No, 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 lo que pasa es que ella bebe mucho. Ay, bobo, es que lo vi. Chisayni, mi corazón bello. Y que se la muestra, o sea, que hay muchas, hay muchas, hay muchas en ese, en ese salón. Oye, oye, que lo que, mira, te voy a cambiar la voz de Flow, Flow duro. Dale. Señorita Chisayni. Hello. Te hemos puesto una imagen. ¿Cómo? Para que te identifique. Así que, Chisayni. Vamos, dime, ¿cuál te consideras tú? Pero estamos esperando tu respuesta. No, no, perdón, la respuesta. Ay, ay, ay. Ey, dicen los tigres aquí, Chisayni, dame tu dato. Ay. Chisayni. Estamos en risa, estamos en risa, pero habla. Pero suéltala. ¿Qué? Comparte. Hay gente que tú ves que después que se ven dentro de una cámara, o se ven en una cabina, o una llamada, se embalan. Uh, dice ella, Mu, estoy soltera. Me quedo con el número uno. Con el número uno. Sí. Ella, ella, ella está bien. Güey, muchachones. Número uno. Díganmele algo a Chisayni. Ella va a Flow uno. Le gusta ese Flow uno. El Flow uno está como cabrón. No, no, no. Yo te dije que ese Flow uno, cuando tú, por ejemplo, estás en la acción, eso te pela, lo, lo. Coño. Sí, llevaste de mil y que sabes. Es que no considero, en verdad. Yo me quedo con la tres, mi hermano, que tú no vas a coger lucha. No, yo sigo en la tres, en verdad, yo sigo en la tres. Yo no me cambio. Pero, hay que apoyar a cada quien con sus cosas. No, claro está. Si a ella le gusta su vainita raya de la calle, todo frío, ¿qué le da? Coño, Wilbert tiene unos puestazos cabrón. Ay, dice el que se la compilla. Coño. Bueno, pero por lo menos ahí está, Chisayni. Sabemos que tú lo que tienes es un coquilleo ahí, muy rico. Sí, sí, quiero un coquilleo. Algo rico, en verdad, reina. Este es un fresco. No, pero Wilbert está tirando unos postline ahí. Pero tú estás del kilo. Ay, 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 ay. Borba. Ey, barba con barba, sí. Barba con barba, sí, porque... Adivina. El problema está en ese problema es que en eso de la barba y la vaina, loco. A los hombres sí, fiel, es un problema. ¿Por qué? Porque se les queda. Sí, porque yo no sé en qué va que siempre al hombre que tiene barba se le olvida la base en la cara. No, si tú supieras... ¿Real? ¿Real? Es como que, como... Es que yo te voy a decir algo, es real. Algunas veces... Arreglame ahí. Uno se lava la cara. Arreglame ahí. Uno alguna vez se lava la cara, pero... Ok. Ese aroma... No, 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 porque ahí no son todos... No me digas, no me vengas con esa, que no todos están en aroma. No todas. Yo te entiendo, pero por lo menos yo. En ese caso. Yo sé clasificarla. Tú sabes cómo, muchachones. Miren la cámara. Ustedes saben cómo. Fuá. Fuá. Chichán y comparte... Chichán y comparte el like, para que ha sido un ejemplo entre un par de mujeres más. Muchachones, ustedes saben cómo probar la cita de tiempo o no está de tiempo. Fuá. Entonces, ya cuando tú le haces la señal de Jesucristo ahí, fuá. La sed del zorro, o sea, ¿no? Entonces, así. Fuá. Y tú dices. Se puede. ¡Claro! Es que uno tiene que saber cómo sobrellevar la vuelta. Es un bobo, es un bobo, es un bobo, es un bobo tener toda esa mata. Dice Carlos, dice Carlos, Tichaini sabe de eso. Mmm. Sí. Tiene que invitarme para allá a hablar de esos temas. No, hermano mío, está más open. Oye, pero Carlos fue más fuerte, dice. Me gusta Tichaini. Esa es fuerte. Sí, si supiera. Esa. Ellos no la conocen. No, pero Tichaini, Tichaini de uno, Tichaini es una muchacha muy, muy, muy chula. La vamos a traer para acá un día de estos para que... Tichaini que le pregunte, que me haga el favor, como está en el salón, que me le pregunte a la morenita, ¿cuál es el flow de ella? Sí, que me he aprovechado, porque puede pasarle para que la gente vea y diga cuál es el flow de ella. ¿Tú sientes? Sí, de las que están aquí, está el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, el siete. Ay, mi madre, no, 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 tú no tienes madre. Sí, sí, no, que me diga cuál es el flow, el flow, cuál es el flow de ella, porque en realidad, en realidad ahí están las imágenes. Tú sabes que hay muchas mujeres que les gustan inventar, inventar cosas raras, pero yo dije, yo dije del uno, el uno, sí, el uno tiende siempre a pelarte parte de la boca y esas cosas. O sea, dependiendo, porque hay un flow así, el flow número uno, tú sabes que cuando es morena o son mujeres que tienen, por ejemplo, porque hay unos vellos que se dan fuertes abajo, molestan, es incómodo. La dos, en la dos no hay tanto problema, porque en la dos, si se dan cuenta de algo, en la dos, déjame ponérselo aquí la imagen, en la dos, queda por encima, por encima de la parte del crítor, lo dije, por encima de ahí arriba, por ahí arriba, queda un poquito por arriba, y en la tres no vamos a encontrar nada, en la tres no vamos a encontrar nada. La bienvenida para Miguel Mishael Rodríguez, hey Mishael, 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 mío, 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 en la número tres, estamos acá, estamos acá, no hay problema, en la número tres no hay problema, En la 4, tú sabes, son diseños más o menos, en la 5 ya te van dejando un poquito más de cosas en su parte, y tú sabes que ya hay, pero en la 7 hay problema, en la 7 hay un bobo, para que estén claro, en la 7 hay un bobo feo. Dice Wilbert que la 4 pasa bien, si la 4 pasa más o menos, ¿te entiendes? Ya entre la 6 y la 7, ¿qué está el problema? Entre la 6 y la 7, dice Carlos aquí, pero la 7 se come, pero con los ojos cerrados, la 7 se come pero con los ojos cerrados, dice el ejemplo, Ah, bueno, Wilbert también, porque es un triángulo que queda arriba, tú estás hablando de la 4, en la 4 queda un triángulo, como yo te dije, de arriba, queda arriba, que ahí no hay problema, ¿te entiendes? Pero ya el problema está entre la 5, 6, 7, o sea, lo problema, lo malo es que en la 7, en la 7 van a quedar muchas cosas, van a quedar muchas cosas. Dice mi hermano Danauri, el hombre no tiene etiqueta, el hombre no tiene etiqueta, claro está Danauri, nosotros los hombres somos, como que se dice, como dice el refrán, como que, ah, los caballeros no tienen memoria, Nosotros los hombres, hay momentos que no le damos mente a nada, ¿te entiendes? No tenemos, no le damos mente a nada a esa vaina en ese instante, pero en realidad es un poquito incómodo, hermano mío, incluso hay una cuanta, igual como al hombre y a la mujer, que a veces, por ejemplo, hay un holocito corporal que no se quita, que es un problema, entonces, tú con una mata de babela ahí abajo, más problema es, más bobo, más problema es, la realidad es para de las rosas, reyes, mía personal, dice, yo estoy como las 7, no, porque te voy a decir una cosa de las rosas, coño, por así, ¿no? ¿Cómo así que tú estás como a las 7? ¿Cómo así? No, 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 hay que ayudarte, hay que ayudarte, yo tengo una cuanta, una cuanta vaina ya, y puedo hacerte el favor, ayudarte ahí, porque no, tú no puedes andar así como DH, no relajes, es una finca batatera que tú tienes ahí, es una finca batatera que tú tienes, no, mi hermano, ay, no, así, ¿no? Compartiendo y dando like, señores, todo el mundo en el like de Caco, yo quiero que todo el mundo ahora mismo esté así como dándole yo aquí a la pantalla, denle mucho ahí, tan, 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 y todo lo que son nuevos, atención, Wilber, Castillo, todo lo que está llegando nuevo, a Danaro y todos los remios, todo el que está ahí, haga lo siguiente, active la campanita de la transmisión de Facebook de la Invencible.net, así mismo usted lo va, usted va a agarrar, actívela ahora mismo para que automáticamente a las 8 de la mañana, hasta las 10 de la mañana, usted pueda ver y disfrutar de este like, la Invencible.net que es un musical radio show, recordarle que estaremos este, este mismo domingo 28, estaremos regalando y como todos los años, la Invencible presenta, como todos los años, la Invencible presenta el Día de las Madres, como todos los años, estaremos regalando dinero en efectivo, estaremos regalando también resgarga, estaremos regalando electrodomésticos por pila, todo lo que sea, compartan este like, tenemos también varias sorpresas, también invitados sorpresas también, vamos a tener de todo, este domingo 28, a partir de las 2 de la tarde estaremos aquí, la transmisión en vivo de la Invencible.net, la Invencible presenta, para que todo el mundo esté de acá, con el like, así mismo, usted activa la campanita, mándele like a todo el mundo, que eso no le va a quitar una uña a la mano, lo contrario, va a ganar muchas cosas, dinero, efectivo, de toda la vaina va a ganar. Bueno, déjame ver, soy el maestro 19, maestro, usted no dice, yo no sé que no estoy viendo la foto, si usted no lo dice, me quedo en el aire, una finca, ay, la bienvenida para María Yesenia Roque Rodríguez, ay, le encanta la 3, me gusta la 3, pero espérate María, antes de yo cerrar este contenido, ¿te gusta la 3? ¿O te encanta la 3? ¿O es que tú es el flow que tú usas? No es que te encante, porque dime, ese es el flow que tú usas, dime si el flow número 3 es el que tú usas. Fíjate, ese es el maestro 19. Un borracho no piensa. El borracho no tiene memoria. Wilbert dice, estoy full aquí, full, full. La bienvenida para Ángel Heredia, mío también, ese mío, ese de la mañana está aquí, coño, activo al 100%. Todo el mundo tiene que activar la campanita de este live, del invisible oficial, búscalo así mismo en Facebook, activa la campanita, deje su comentario y toda la cosa ahí, que somos suyos. Ángel, en la imagen, ¿cuál es el flow que te encanta a ti? Y a María Yesenia, María, ¿el número 3 es el flow que tú usas? ¿Actualmente está a nivel de ese flow ahora mismo o está creciendo la hierba? Déjame saber. Ángel, ¿cuál flow te gusta? Está la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Sí, porque hay tigres que le encanta su monte, hay tigres que le encanta su monte, para que esté claro. Le encanta su monte, hay gente que le gusta su monte. Son las 9, 7 de la mañana. A las 9.30, le estaré poniendo un par de bachaticas, así que vayan acicalando los machetes. ¿Qué tipo de bachata usted quiere escuchar? Pidan que yo le voy a poner, dentro de media hora, le voy a poner saco de bachata. Saco de viernes y el cuerpo lo sabe. Sígueme en Intra como Callejón Musical Radio Show, sígueme en Intra como La Invencible Oficial en Intra, sígueme en YouTube como Callejón Musical Radio Show, dele en pa' allá, que eso va a estar arriba ahorita, activa la campanita, suscríbete, deja tu comentario que no estaba ahí una uña. Pueden seguir diciéndome el flow que le encanta, el flow que a ustedes le encanta. A mí el que en la próxima gente está diciendo. ¡Gracias!